La semana pasada la Organización Internacional del Trabajo adoptó con más de 193 países miembros cuatro principios fundamentales donde todos los países miembros deberán cumplir y uno de ellos es el convenio a la protección de la salud e higiene de los trabajadores ya que hay empresas que no cumplen con la ley de seguridad ocupacional, dijo el sindicalista Pedro Ortega. Es trascendental este tema de la salud ocupacional para los trabajadores nicaragüenses en vista de que hay muchas empresas que no cumplen con las disposiciones que emana la ley de seguridad del trabajo emitida por el Ministerio del Trabajo donde el Ministerio del Trabajo hace algunas inspecciones integrales y donde se han visto pues de que hay por parte de la empresa incumplimiento a la seguridad higiene ocupacional con esta adopción que ha adoptado la Organización Internacional del Trabajo, verdad y que va a ser de inedudible cumplimiento para todos los Estados miembros de la OIT entonces la salud ocupacional va a ocupar una de las prioridades también dentro del Ministerio del Trabajo y también para los sindicatos donde las empresas tienen que cumplir ahora con las medidas, verdad de seguridad higiene ocupacional y ahorita pues que estamos en tiempos de pandemia que creo pues de que la mayoría de las empresas tuvieron que tomar medidas, verdad, de protección. Asimismo manifestó que con dicha adopción el INSS tiene que exigir a las empresas de previsión social destinen más médicos del trabajo para diagnosticar las enfermedades Para que sean detectadas las enfermedades de los trabajadores que son profesionales y que en veces se tratan como enfermedades comunes también el Ministerio del Trabajo a través de las guías de inspección tienen que realizar mejores inspecciones, tienen que realizar también mejores adaptaciones a las condiciones laborales los trabajadores y por nuestra parte los sindicatos, verdad debemos de exigir a las empresas donde no hagan comisiones mixtas de seguridad higiene ocupacional que se formen porque también esa es otra forma, verdad que los trabajadores participen en la prevención de la salud y de esa forma, verdad, a través del tripartismo y el bipartismo con las comisiones mixtas de seguridad higiene ocupacional podemos prevenir muchas enfermedades profesionales y también darle la prioridad que se merece la seguridad higiene ocupacional en Nicaragua Noticias 12, Darlene Tellez